En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 8 de junio del 2019, tenemos el día de, el enlazador de mundos entonado, Ho Simi, el kin, o día número 226 en la secuencia de 260 kines, o días del calendario sagrado maya, solquín. Simi, el enlazador de mundos, es el poder de la muerte. Nos han condicionado a ver la muerte como algo negativo, como algo desagradable, como un final. Para los mayas, la muerte es el soltar, es el desapego, es ese momento que nos recuerda que trascendemos al plano espiritual. Que nos desapegamos de todo, todas esas posesiones, todas esas cosas que sentimos hemos acumulado. Cuando transitemos ese portal, no nos llevamos eso. Lo único que nos llevamos, el espíritu, es lo aprendido, las lecciones, es el nivel de conciencia. Simi nos recuerda, el practicar el desapego, hasta del mismo desapego, soltar. Si estás transitando alguna pérdida, si estás transitando alguna separación, alguna enfermedad, etc. Cambia lo que puedas en ti, lo que no acepta. Una de las mejores maneras para sufrir, es luchar contra una situación que no podemos cambiar. Un buen día para soltar, para practicar el desapego, esa relación que ya no te lleva a ningún lado, ese trabajo que ya quizá no te gusta. Ahora es el momento de hacer los cambios, porque el tiempo pasa. Lo más valioso que poseemos, es el tiempo. Más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos, el tiempo no. Si seguimos apegados, si no nos desapegamos, Simi nos va a invitar a transitar alguna crisis. Desafortunadamente, sin crisis no hay entendimiento, y toda crisis es igual a oportunidad. Si estás transitando alguna crisis profunda, va a pasar. Acepta. Cambia lo que puedas en ti, lo que no, aceptalo. El tono número 5, la barra numerología maya entonado, es la vibración del liderazgo, del poder personal. Reunimos los recursos para mejorar nuestra comunicación, expresarnos, prestar atención a nuestra dualidad. Recordar que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, y lo hacemos soltando, practicando el desapego. Todos tenemos poder personal. La mejor manera de perder nuestro poder personal que poseemos, es creer que no poseemos alguno, lo eliminamos automáticamente. Ser líderes, por ejemplo, es el único y verdadero liderazgo. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer. No es un capataz, sentado en una silla fumándose un puro, y dando órdenes, al mejor estilo. Eso es puro ego. Y la mayoría de nuestros líderes es por ego, por imposición. Desafortunadamente, en esta experiencia, los líderes no son los más conscientes. Son los que tienen el ego más grande. No son líderes, por ejemplo. Finalmente estoy empezando a ver un liderazgo en el gobierno, por ejemplo, con este nuevo presidente. Personalmente he seguido muy de cerca los acontecimientos, y me puedo dar cuenta por las acciones realmente que se están llevando cambios. Aquí en México, el problema número uno es la corrupción. Todos los gobiernos han sido sumamente corruptos, pero de una manera tan brutal, que cuando transiten el portal de la muerte, creen que burlaron al pueblo, que se salieron con la suya, que generaron mucho dinero. Pero eso tiene una consecuencia. Es por eso que despertar de este maya, de esta ilusión, nos guía el mago, recordándonos la temporalidad. Saludos a Marco Roldán, un mago. Un mago entonado. Hoy guía la energía del mago entonado. Y vivir el momento presente, es el único momento. El mago Isch, glifomaya número 14, son los sabios, son los guardianes de los secretos. Es la integridad. El mago en luz es íntegro. Hace lo que dice que va a hacer. Sí es sí, no es no. Vivir con integridad. Vivir el aquí y ahora ser humildes. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. El kin análogo, el don del día, es el don del caminante del cielo entonado. Joven, el caminante del cielo ven. Glifomaya número 13, la energía de Kukulcán de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el caminante une el cielo a la tierra. Es a través de su transformación personal, de la exploración, de la vigilancia. Nuestro camino ha comenzado. Importante liberar creencias que nos limitan, porque es lo que más nos frena, esas creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Y el espacio más importante para explorar, para vigilar, es nuestro espacio interior, es nuestra mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Pero no somos la mente, hay que aprender a manejarla, especialmente cuando transitamos el portal de la muerte. El mundo espiritual es más mental y lo que pensamos se manifiesta. Inmediatamente. Por eso estamos aquí. Qué bueno que todo lo que pensamos no se nos manifieste inmediatamente. Porque imagínense, si no controlamos la mente y todas las cosas luego negativas que estamos pensando, tenemos alrededor de 60 mil pensamientos diarios. El poder oculto es el poder del águila solar, volón men, el águila men, glifo maya número 15, es la visión. El sello de mi padre, la compasión, el servicio, buen día para brindar servicio a los demás desinteresadamente, ayudar en lo que podamos hacer realmente, somos uno. Y no hay mayor llamado que brindar servicio en verdad. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Aprender a decir no, aspectado en sombra nos puede costar y es como que nos preocupamos más por los demás que por nosotros y es muy hermoso, pero para que podamos ayudar es necesario que estemos bien nosotros. De otra manera no lo podemos hacer. El poder oculto del águila, el tono 9, es el realizar, es la intención, prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. No podemos engañar al espíritu. Es como todos estos políticos corruptos, neoliberales, aquí en México. En verdad, creen que sus, pintan las acciones, las pintaron, porque ya no están que bueno. De buenas acciones, pero el beneficio es personal. Sabemos, vean la riqueza, o sea, pero bueno, parte de la dualidad. El quina antípoda, el reto, es el reto de el guerrero entonado, José, el guerrero sí, glifo maya número 16. Y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta experiencia no es afuera, es adentro. Es nuestra propia transformación, es trascender el ego. La mayoría somos egos caminando. Sentimos que el éxito es la acumulación de bienes materiales. Poseer cosas. Los títulos son más importantes. No es así, hay que trascender ese ego. Un verdadero guerrero no se identifica con la forma porque se limita. Son papeles que jugamos en esta encarnación. El guerrero nos invita a enfrentar los miedos. Ese es uno de los retos. Si se aparece uno de los miedos, reconocerlo como buen guerrero, como buena guerrera, y enfrentarlo. De esa manera desaparecen. El castillo verde central del encantar, que es la trascendencia en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio. Sentir las emociones, no consentirlas, perdonar sin perdón o esa nación, y aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. En la trecena maya onda encantada del viento, el viento, estos 13 días hasta el 16 de junio, nos invita a pensar bien antes de hablar, a expresarnos. Hay muchas maneras de comunicar, aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. A menudo en una discusión, si guardamos silencio simplemente, podemos evitar ciertos conflictos porque hay ciertas personas que sabes que no va a llevar a ningún lado. Es desgastante. Es como tratar de convencer a alguien que no quiere. Por más que quieras, va a haber más resistencia. Prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales, tenemos luz, tenemos sombras, hay tendencias, el sol que nos ayuda a conocerlas para poder evolucionar en conciencia. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima. Una video lectura, 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a conocerte mejor. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma conoce tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, propósito y mucho más. Si te interesa obtener alguna consulta personal vía Skype, con algún tema de tu interés, conocerte más, etc. Algunos de los cursos en Solkin que manejamos vía internet, con apoyo vía WhatsApp, algunos de los productos. Desparasitador de animales de forma natural, a base de sales minerales y el dióxido de cloro, que es una maravilla también, para eliminar virus, bacterias, parásitos del cuerpo. Visita factormaya.com Gracias nuevamente a las personas que Marielena Acevedo, Adriana Gurría, Mónica Montemayor, las gemelas, personas que ayudan con apoyo para la alimentación aquí del Centro de Apoyo para Perritos Callejeros aquí en Cuernavaca, en Santa María Huacatitlán. Gracias, que el gran espíritu les multiplique su generosidad. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junacú, evamaya, emagó.